Bienvenidos a la segunda parte de Cosas Terribles en la Biblia Satánica. Te recuerdo que mi objetivo no es que cambies de religión, ni insultar a los seguidores de Satán, solamente es informar lo que se encuentra en el mismísimo libro. Así pues, cuando los misioneros se aventuraban a Alaska, y amenazaban a los esquimales con los horrores del infierno, y el flamiante lago de fuego que aguardaba a los infractores, ellos preguntaban deseosos, ¿qué hay que hacer para ir allí? El satanismo fomenta cualquier forma de expresión sexual que puedas desear, siempre y cuando no hagas daño a nadie. Por lo tanto, el satanismo no defiende la violación, el abuso de menores, el abuso sexual de animales, o cualquier otra forma de actividad sexual que entrañe la participación de aquellos que no quieren. No importa lo que te hayan dicho sobre la Inmaculada Concepción, sabes perfectamente bien que si estás para tener un hijo, debe haber contacto sexual con una persona del sexo opuesto. La mayor de todas las festividades de la religión satánica es la fecha del nacimiento de uno mismo. Todo hombre es Dios y elige reconocerse a sí mismo como tal. Después del nacimiento de uno mismo, las dos celebraciones satánicas mayores son la noche de Walpurgis y Halloween, o víspera de todos los muertos. Esta es una razón por la que los testigos de Jehová no hacen fiestas. Lástima por los niños adoctrinados que pierden bonitos momentos con su familia. La mayoría de las víctimas de los juicios a brujas no eran brujas. A menudo las víctimas eran viejas excéntricas que o bien estaban seniles o estaban inconformes con la sociedad. Otras eran mujeres excepcionalmente atractivas que atraían de cabeza a poderosos hombres y que no correspondían a sus insinuaciones. Las verdaderas brujas raramente eran ejecutadas o siquiera llevadas a juicio, pues eran pródigas en el arte del encantamiento y podían embrujar a los hombres para salvar sus propias vidas. La mayoría de las auténticas brujas dormían con los inquisidores. Si una mujer es blanco de tu hechizo, no olvides la importancia del ciclo menstrual. Si el hombre no estuviera embotado con su sofocante desarrollo evolutivo, sabría, como lo hace un animal de cuatro patas, cuando una hembra está más receptiva sexualmente. Para asegurarte la destrucción de un enemigo, debes destruirlo por poderes. Debes ser golpeado, apuñalado, debilitado, quemado, aplastado, ahogado o rajado de la manera más vividamente convincente. El satanismo es una religión de la carne más que del espíritu. Por lo tanto, se usa un altar de carne en las ceremonias satánicas. Una mujer desnuda se usa como altar en los rituales satánicos, porque la mujer es un receptor pasivo natural y representa la madre tierra. He aquí los mandamientos satánicos, los cuales no son lo que pensabas. No des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido. No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieran oírlos. Cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o entonces no vayas allí. Si un invitado de tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. No hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. No tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando ser liberada. Reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. No te preocupes por algo a lo cual no necesitas estar sujeto. No hieras a niños pequeños. No mates animales no humanos a menos que seas atacado o para alimentarte. Cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destruyelo. Gracias por ver este video. Me harías un gran favor si te suscribes. Así crecería este canal y realizaría más videos de esta temática. Recuerda que hay que respetar a las personas sin importar su religión. Pero también tienes la libertad de criticar sus ideas religiosas. Hasta pronto.